¿Qué tal familia de Vereda Visión? Yo soy Peewee, mandándoles un saludo muy especial a todos ustedes, éxito, siempre. Un buen mariachi, un buen ambiente y un delicioso pastel en compañía de Peewee en el restaurante Mamá por Dios fueron los elementos que se mezclaron para pasar una noche inolvidable, ya que no solo fue eso, sino que también las muy buenas noticias que nos proporcionaron esta noche, ya que se anunció que Peewee será parte de la empresa visual, donde están muy emocionados y en conjunto del equipo celebraron esta gran noticia. Y no lo fue todo, sino que también nos dieron una probadita de los grandes proyectos que vienen ya en puerta. Qué forma de entrar ahora sí que a esta gran empresa como la es visual, de verdad de corazón muchísimas gracias a todo el equipo. Un tiempo me ausenté de la música, del entretenimiento, pero ahora sí que vengo fresco, de regreso al 100% en lo que me apasiona, que es la música y de la mano, pues obviamente con mi equipo de management y en contraria visual, pues creo que vamos a ser un gran equipo. Y sí, pese a la ausencia que menciona Peewee, es increíble como el apoyo del público sigue siendo latente, y el mismo Peewee nos comparte lo que significa para él que su público lo siga apoyando. ¿Reapareces en las redes sociales? Me haces llorar, hombre. No, es una bendición, realmente es una bendición. Yo no lo entiendo, no sé por qué, el público siempre me ha respaldado, siempre ha estado conmigo, en las buenas, en las malas. Ustedes, los medios también, es algo que valoro muchísimo y lo agradezco. No, no lo entiendo, honestamente, no lo entiendo. Solo agradezco desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón, el hecho de que, a pesar de que no he sacado música o no he tenido un sencillo, una canción exitosa en muchos años, el público no se olvida de mí. Simplemente falta esa canción que me vuelva a reconectar con todos, y de ahí, pues, a empezar a hacer featureings con los que quieran. Y, este, en esta ausencia, no he parado de componer, no he parado de componer, este, producir. El hecho de que no esté enfrente del spotlight de las cámaras, no significa que no, no significa que paré de escuchar música, de componer. ¡Gracias!